El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, aseguró que buscará desde el Congreso el ordenamiento y formalización de mineros informales. Esto luego de que se revelara que fue abogado y representante legal de dos mineros investigados por delitos contra los recursos ambientales. Desde antes que fuera elegido presidente del Congreso, ya se hablaba de la relación entre Eduardo Salguana y la minería informal e ilegal en Madre de Dios. El diario El Comercio publicó una nueva investigación evidenciando que cuando Eduardo Salguana era candidato al Congreso, fue representante de dos mineros informales. He tenido clientes en número considerable, soy un abogado que tiene más de 30 años de ejercicio de la profesión. En ese sentido he desarrollado mis labores siempre, siempre dentro del marco de la ley. Los mineros a los que representó Salguana ante el Ministerio Público y Poder Judicial son Marcelo Honorio Quispe Osnayo y César Rivelino Bermúdez Rojas. Ambos fueron investigados por la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente por delitos contra recursos naturales. El Comercio señala que en su NARP no existe la revocatoria del poder otorgado a Salguana, aunque él asegura que ya dejó de serlo. Yo he ejercido como abogado hasta el año 2021, ahora soy parlamentario, ya no me dedico a esos temas y obviamente lo que trato de hacer desde el Congreso es más bien ordenar y formalizar esa actividad que también es importante para el país. El 15 de febrero de 2022, cuando Salguana ya era congresista, según el informe periodístico, Quispe, uno de sus ex clientes, continuó visitándolo en su despacho del Girogasángaro. Lo que hemos hecho nosotros es presentar normas dentro del marco de la ley y todos mis proyectos de ley tienen opiniones favorables del Ministerio de Energía y Minas, de INGEME, de los gobiernos regionales, inclusive de organismos no gubernamentales del sector ambiental. Señala que existe desconocimiento de la realidad en muchos lugares del país. Y un sector que no es conocido es el de la minería en pequeña escala. Entonces en Lima se repiten acusaciones, imputaciones sin fundamento. Y estamos relegando a más de medio millón de peruanos que también generan riqueza en los lugares más inhóspitos del país. De otro lado, sobre el bajo nivel de aprobación del Congreso, señaló... Y un Congreso que tiene una imagen deteriorada no es para que los parlamentarios nos escondamos. Yo creo que hay que salir, como yo lo he señalado en mi discurso inicial, nosotros vamos a hablar con la prensa como lo estamos haciendo ahora, con total franqueza, con total transparencia. Yo no tengo nada que ocultar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!